Estamos desesperados, estamos nerviosos, porque hasta por estas cosas, por esta tierra se llevaron a tres de mi hermana a la cárcel. Por estas tierras balasearon a mi padre. Y ya mamá murió también, entonces no es justo todo lo que está sucediendo. Estamos enojados, estamos indignados por las cosas que están sucediendo. La licenciada Laida prometió que nos iba a ayudar. Aunque con miedo a represalias, pero hartos de mentiras del gobierno de Laida Sanzores, los hermanos Quetz Delgado, dueños legítimos del predio donde se ubica el Instituto de Estudios Superiores de Champotón, advirtieron que tomarán las instalaciones de esa institución educativa, pues no les quieren pagar la indemnización por la apropiación ilegal de casi tres hectáreas de terreno del cual se apoderaron gobiernos anteriores con presunto tráfico de influencias y abuso de poder. Explicaron que desde hace más de 18 años mantienen esta lucha y aunque en ese entonces Laida Sanzores los apoyó en la defensa legal, ahora que ella es mandataria, les ha dado la espalda. No descartaron que los desalojen con uso de la fuerza pública, pues Renato Sales ya lo hizo una vez, cuando era procurador de justicia en el gobierno de Fernando Ortega Bernés. Legalmente nosotros tenemos los documentos que nos amparan. El plan es tomar el tecnológico, cerrar el tecnológico. Sabemos que van a usar ellos sus métodos. Cuando Renato Sales era procurador, él decidió, como quien dice, sacarnos de esos terrenos, a ver qué método van a usar ahora. Esa vez la misma licenciada Laida nos ayudó en la defensa. En el que nos querían despojar, ella salió a la defensa de nosotros porque era con abuso de autoridad en ese tiempo de ese gobierno. Entonces ahora queremos que la licenciada realmente nos ayude ahora como la hemos ayudado para que llegue como gobernadora. Reclamaron a la gobernadora Laida Sansores San Román por sus mentiras, ya que ellos la apoyaron en su campaña, pues prometió apoyarlos para recibir la indemnización correspondiente por el predio, que asciende a más de 80 millones de pesos, pero ellos solo están pidiendo 20 millones para acabar con el problema. Y aunque inicialmente el gobierno estatal estuvo de acuerdo, ahora cambiaron de parecer y están, regateando, el pago, lo que consideraron como una burla, y rompieron las negociaciones. Es un lugar pegado al mar sobre la orilla de la carretera federal. Creemos que vale lo que dijo el avalador. Sin embargo, se habló de 20. Ellos ya habían aceptado. Hoy salen con que quieren dar 15. Y la familia dice y determina parar la negociación. Señalaron que obtuvieron resoluciones favorables en dos juicios en los que demostraron que los terrenos donde funciona esta institución educativa son propiedad de su padre Ignacio Quetz Rodríguez y señalaron que si no habían procedido a cerrar el predio, es para no afectar a los estudiantes.